Música Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Soy Oscar Game y espero que estéis muy muy bien Y estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Pokémon Duel Y en esta ocasión voy a decir una cosa que me ha pasado a mí Vale, que no lo sabía, he tenido que formatear la tablet donde tenía instalado el juego Y cuando lo reinstalo, pues me llevo la sorpresa de que he tenido que empezar desde cero De hecho, veis que sigo en la liga de principiantes Y es que tenía que haber hecho lo que vamos a ver ahora Para ello nos vamos a ir a menú Vale Y lo que tenemos que hacer es bajar hasta donde vemos que pone transfer Aquí tenemos nuestra ID debajo de opciones Vale, y por si acaso apuntamos esa ID Y tenemos que darle a transfer a otro dispositivo Es decir, transferir a otro dispositivo Y una vez que tengamos ese código que nos van a dar Que vamos a apuntar, ese código va a cambiar Vale, nos van a dar un código Por aquí está apareciendo la imagen El código lo tengo emborronado, lógicamente Aparte eso lo serviría para mi cuenta Después, pues lo que tenemos que hacer es Instalamos de nuevo la aplicación Y le daríamos a transfer servir Y aquí pondríamos la ID que nos han dado Vale, y el transfer password Que es un password que nos dan a poner Vale, nos dan la transfer ID Que es lo que tenemos que apuntar Lo que nos da en la pantalla anterior En la imagen que os ha aparecido antes codificada Y luego tenemos que poner el password Que nosotros hemos elegido Y una vez hecho eso Pues tendríamos nuestra partida de cuerda Es básico, es muy simple Yo no lo sabía y he pagado las consecuencias He tenido que empezar de nuevo De hecho se nota hasta en el mazo que estoy usando Lo que vamos a hacer Vamos a hacer una pequeña partida de entrenamiento Esto es para todos aquellos Para que lo sepáis Vamos a intentar pues hacer la 4 La 4 nos pide que envenenemos una figura del oponente Que usemos ataque X Y que dejemos fuera de combate 3 figuras del oponente Vamos a darle a play Podemos envenenar tanto con Edgan como con Bailet Y lo que podemos hacer es Sacar cualquier otro, vale Y por ejemplo cuando tuvo Que digamos que es el más propenso Porque no tiene protección Puedes envenenarlo Va a empezar el instructor No pasa nada Por el orden de empezar No pasa absolutamente nada Vamos a ver como se nos da Tenemos 300 turnos Aquí no hay tiempo Aquí no hay tiempo en las partidas de entrenamiento Y lo que vamos a hacer Vamos a intentar envenenar del tirón A ver si puede ser Y si no pues tenemos Las tarjetas para doble chance Vale Para tener una segunda oportunidad Para envenenar De momento empate No ha pasado mal nada Vamos a ver que hace He ido a envenenar del tirón Ahora vamos a ponerle ahí a Bailet También vale Los dos que envenenan Vamos a intentarnos en serio Quitarlos de envenenar Lo más rápido posible Del medio Porque parece que no Pero puede ser Puede ser lo más difícil Envenenar a alguien Pues nada Nos ganó Nos quedamos sin el gun Sigue, sigue 120 Impresionante Ya solo tenemos a los bailes Y lo guay es que ese tutúo Nos va a taponar Y la La hemos podido liar Bastante 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 Porque si no me equivoco Nos llegamos Y nos va a ganar Así que Esto pasa Le damos aquí Rápidamente Sabemos que va a ganar No va a ser tonto Y no se va a poner ahí La hemos guiñado Hay que conseguir Los objetivos En este caso La he guiñado Y tenemos que conseguir Los objetivos Vale Pero también teniendo en cuenta De tener reforzado Nuestros puntos Porque la partida Se gana igualmente No se gana Solamente Con los objetivos Vamos a Le damos a play Lo hacemos así Vale De meterte Hostia Se aprende Vale Es como realmente Se aprende Yo acabo de Bueno No acabo de cagarla Las ruletas Son aleatorias Lo que la he cagado Es no sacar un apoyo Por detrás Para utilizar La habilidad antes Por si ganaba Dudu Que es lo que ha pasado Ahora vamos a tener Un poco más De cuidado Saca a Sangose Pues Vamos a Vamos a Imitarle Pero lo Lo vamos Lo vamos a sacar Hacia Vamos a Proteger Primero Vamos a No meter La pata Como antes Vamos a Poner Ahí A Baile No Vamos a Hacer nada Vamos a terminar El turno Vamos a Proteger Ese movimiento De tres dedos Que es un movimiento Peligroso Y ahora Lo que vamos a hacer Directamente Vamos a Ir A proteger Vamos a Blindarnos Por así decirlo Y después Ya intentamos Envenenar El se pone Yo no me voy a poner En mi zona de juego No me lo requiere No es un objetivo Y como no me lo requiere No lo voy a hacer Vale Ahí viene Y ahora sí Con Digamos Un poco Protegida Nuestra zona No como antes Pues vamos a Intentar Envenenar Aunque Él también Lo tiene Vale Ganamos Pero creo Que su habilidad Pasiva Vale La habilidad Que tiene Va a Pues no Ha paralizado A Edgar Hemos ganado Un combate Ahora Saca Ese cabuto es peligroso Vale Tiene Tiene una habilidad Que no mola Lo que voy a hacer Es cerrarle el paso Por la derecha Del tirón Y como veis Pues se está viniendo Por la izquierda Vamos a Cerrarle el paso Con Sider Sin combatir Ahí se vuelve Hacia atrás Vale Va a combatir El solo con Edgans Vamos a ver Si con suerte Lo envenena Quiere recuperar Pues La salida Por la derecha Por fin Lógico Y con suerte Envenenado Pues ese Edgans Se va a quedar Ahí Lo ha hecho Bastante bien Y Ahora lo que Si vamos a hacer Que vamos a tener Todas las De ganar Es atacar Ahí Y nos vamos A guardar El ataque De momento También lo tenemos Que usar No se me ha olvidado Vale Ganamos Por estar Envenenado Contaba con ello Y ahora Si no nos Entorpece Pues llegaríamos Hasta Stangonsen Donde Utilizaríamos El ataque Que X Cosa que va a hacer Pero No se Con quien Lo va a hacer Con Exeter Vale Nosotros Al momento Tenemos Blindado Nuestro acceso A la zona De que El gane Cosa que Deberíamos Haber hecho Lo primero Sea cual sea La misión Es verdad No importa Sea protegido Ahora va a hacer O poner Only Lo cual es una tontería Porque se ha protegido Y hagamos Lo que hagamos Pues no le vamos A hacer Ni cosquillas Ahí está Lógico Y normal Y ahora si Ahora si Nos dicen Que tenemos Que usar Ataque X Pues Si Lo usamos En él Y lo ponemos A ir Y vamos A intentar Combatir Contra San Gonsen La idea es Quitar a San Gonsen Tener tapotado Con Doduo El acceso Por la izquierda La derecha La tenemos Cubierta Nosotros Con lo cual Acabamos De ganar La partida Ahora si Se han hecho Las cosas bien También hay que decir Que la ruleta Nos ha salido De puta madre Y Simplemente Hay que ganar Así Por ejemplo Y ya hemos Completado Una misión De Entrenamiento A la vez A la vez Que Como decía Ya hemos Completado Una vez Una misión De entrenamiento Y obtenemos A bailes Obtenemos Las tres Estrellas Aquí están Las tres Estrellas Por haber Hecho Las tres Cosas De acuerdo Y También Hemos visto Como me ha Pasado A mi Como podemos Recuperar Nuestra cuenta Vale Es una Gilipoller Lo que me ha Pasado A mi Eso pasa Por no Estar Atento Y ahora Aquí En el Button Pues Tenemos A nuestro Bailes También Tenemos Una misión Diaria Completa Ahí lo Ten CLEAC Una Quest Está Hecho Recogemos Nuestro Premio Perfecto Cerramos Y Nos vamos A ir A mensaje Y Vamos A Recoger Nos dan Tres Emitas Pues Tres Emitas Que son Buenas Y Bien Pues Vamos A dejar Aquí Por hoy Este Vídeo De Pokémon Duel Era Eso Como Conservar Nuestra Cuenta Vale Cosa Que No he Hecho Y Lo he Pagado Menos Mal Que No Llevaba Demasiado Tiempo Jugando El Juego Si He Perdido Algún Pokémon Importante Como Puede Ser Flygon Iba A grabar Un Vídeo Había Pasado Dos Ligas Iba A Grabar Un Vídeo Tenía Flygon Flygon Una Maravilla Con Formatear La Tablet He Perdido Esa Cuenta He Tenido Que Crear Una Nueva Estoy En Benninger Antes No Estaba En Benninger Ahora Si Pero Por Por Lo Menos Vuelvo A Tener Digamos Tengo Nuevamente A Dark Cry Vale Sigo Sigo Teniendo A Tire Front Creo Que Aunque En Realidad Si Miramos El Deck Al Que Tengo Puesto Es A Super Prevolución Ya Hablaremos De Esto Más Adelante Y Cuando Conviene Hacer Más Una Cosa Y Otra Estoy Hablando De Las Evoluciones Lo Veremos En El Próximo Vídeo Que Haga En Este Vamos A Dejarlo Aquí Por Hoy Y Bien Nos Vemos En El Próximo Vídeo